Bambaleo, bambaleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así No tengo perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino Eres un día me encuentro sin de nada, lo mismo abacaché, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Es imposible, no te encuentro de verdad No eres un día, no encuentro sin de nada, lo mismo ya cayé, yo pienso en ti Bambaleo, bambaleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambaleo, bambaleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambaleo, 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 porque mi vida yo la prefiero vivir así